Y llegó Afilicino Hasta la mente, hasta la mente la mañana La vecina mía tiene fiebre enventido La vecina mía tiene fiebre enventido El doctor le dice que no hay cura pa'l dolor El doctor le dice que no hay cura pa'l dolor Como yo soy practicante le pongo el termómetro Como yo soy practicante le pongo el termómetro Se lo pongo, se lo pongo Se lo pongo, se lo pongo El termómetro, el termómetro El termómetro, el termómetro Se lo pongo arriba, se lo pongo abajo Debajo de la lengua y debajo del brazo Se lo pongo arriba, mira que se lo pongo abajo Debajo en la lengua y debajo el brazo, poro duro ¿Y en inglés? Ya lo sé ¿Y hasta la cuánto? Hasta la veinte Ah, pues me voy pa' allá ¡Afilísimo! La Dominicana A la boricua A la cubana La colombiana La panameña Y a la haitiana Y a todas las mujeres del mundo A la mujer que tiene un cielo en el corazón A la mujer que tiene un cielo en el corazón Indio Te puño la flecha Poro duro A la boricua A la cubana A la colombiana A la hondureña A la mexicana Y a la dominicana Yo se lo pongo Yo se lo pongo Yo se lo pongo A María A Teresa A Juanita A la coqueta A Zeni A Zeni A Yasmin A Johanna A la mujer que tiene un cielo en el corazón A la mujer que tiene un cielo en el corazón Y todo lo que brilla No es oro Oro duro Ese es el verdadero Ya no hay respeto Ya no hay respeto A la mujer que tiene un cielo en el corazón A la mujer que tiene un cielo en el corazón A la mujer que tiene un cielo en el corazón A la mujer que tiene un cielo en el corazón A la mujer que tiene un cielo en el corazón A la mujer que tiene un cielo en el corazón A la mujer que tiene un cielo en el corazón A la mujer que tiene un cielo en el corazón A la mujer que tiene un cielo en el corazón A la mujer que tiene un cielo en el corazón